No te vas, porque no te conviene Como yo te he besado, no has de hallar quien te bese Yo no me ando con celos, ya te lo he dicho siempre El amor no se forza, tan solo se siente No te vas, porque yo soy tu dueño Va a sonar presumido, pero sé que me atengo Tal vez sea la costumbre, o el sabor de mis labios Que te he gustado bueno, eso lo tengo claro Por mí no te detengas, ya tú sabes lo que haces Te la pongo facilita, aquí la puerta está muy grande No sé a otras personas, te doy chance a que le cades Otro amor así como este, no es tan fácil de encontrarse Por mí no te detengas, que de aquí no he debo verme Y te guardaré mis besos, para cuando tú regreses Si alguien más con su cariño logra borrarme de tu mente Con honor y mucho gusto, me hago un lado para siempre Y por mí no te detengas, ya tú sabes lo que haces Te la pongo facilita, aquí la puerta está muy grande Conoce a otras personas, te doy chance a que le cades Otro amor así como este, no es tan fácil de encontrarse Por mí no te detengas, que de aquí no he debo verme Y te guardaré mis besos, para cuando tú regreses Si alguien más con su cariño logra borrarme de tu mente Con honor y mucho gusto, me hago un lado para siempre Inténtalo a ver Por mí no te detengas, tú ya sabes lo que haces Anda y ven, si hayas amor y calor de otros brazos Si tu corazón está a su alcance Por mí no te detengas, tú ya sabes lo que haces Ya que lo dudo, yo te lo juro, que yo me he hecho pa' un lado Si otro llega a enamorarte Se armó la rumba en México Junio Rivera, guapiando mi esquina Y tú por ahí solita Con tu amor como este, como yo no va a haber quien te besen No es fácil de encontrar Puedes dar en la huerta al mundo, no siente mares Y no vas a encontrar Con tu amor, tu amor este Te lo mereces, te deseo suerte No es fácil de encontrar Pero sabes en el fondo que soy tu dueño Y jamás me vas a destronar Con tu amor, tu amor este Vete, vete No es fácil de encontrar No es fácil de encontrar